Hola a toda mi gente, estamos aquí en D&D Event y estoy encantada y maravillada de poder presentarles hoy al Beauty Squad, que se encuentra aquí conmigo, que se van a ser los encargados de estar poniendo bellas y preciosas a todas esas quinceañeras y novias que vamos a estar viendo en nuestro fashion show. Así que comienzo por aquí con Marcial Tobar, Wilmary Villamizar, Soul Glam, Baigatepe, Alison Chanek, Rosario Parías, Makeup Baigatepe. Así que mi gente, con todos estos expertos de la belleza, usted tiene que venir a ver con los resultados que vamos a estar presentando ese día, así que compre su ticket, 10 dolaritos online o lo puede solicitar a través de uno de ellos también, porque vamos a estar encantados de que usted esté aquí viendo todo el trabajo maravilloso que saben hacer ellos. Así que los esperamos el 29 de noviembre aquí en D&D, en DSocial Event Expo. ¡Adiós!